hola muchos cómo están espero que estén muy bien y con buena energía yo soy Erick Méndez y en este nuevo vídeo de Nuke Entertainment quiero darle la bienvenida a esta segunda parte de diseño de personajes como habíamos quedado anteriormente se empezó desde el desarrollo de la idea sketch y aún estamos persiguiendo este pequeño recorrido para poder llegar como al diseño final entonces quedamos en que el diseño del personaje en este caso que es una vikinga pues se le hizo como un ejercicio de custom design como un diseño de armadura para ver si me gustaba el resultado pero obviamente en el vídeo yo menciono que por lo menos hay que tener tres diseños más para ver por cuál me voy si es un caso con el director de arte que es la persona enfocada o la encargada de aprobar este tipo de digamos de propuestas pues él es la persona en la que nos va a orientar y nos va a decir bueno este me gusta o ese no me gusta entonces duplique digamos el personaje sin la armadura ni nada sino tal cual como le dije en el vídeo anterior y ya comienzo a crear un diseño totalmente diferente por qué razón porque pues obviamente tenemos que buscar formas diferentes otro tipo de elementos custom design que es algo importante mirar por por ejemplo por pinterest diferentes tipos de armaduras o de objetos que estén acorde a este tipo de personaje no necesariamente cuando hablamos de un vikingo tiene que ser armaduras pesadas etcétera pero por lo menos que se acerque y tenga una cierta lógica con la narrativa entonces aquí yo comencé como a buscar algunas referencias siempre recomiendo utilizar vio red para que se apoyen como pueden ver en la parte superior izquierda tengo mis referencias de apoyo y esta forma comenzamos como a tener todo en la mano a la mano entonces comienzo como a como analizar bueno que se me ocurre y comienzo como a diseñar como como que esta chica como es una persona que está siempre casando dije bueno es un poquito fuerte no es es una persona tímida y es como líder entre su tribu no entonces acá por ejemplo caso un oso y lo utiliza como parte de su como su ropa por así decir como parte de su uniforme como tal entonces básicamente yo comienzo como a diseñar y analizar que es lo que me gusta pero antes de uno como ser creativo en este tipo de cosas debemos como hacer un estudio previo como que bueno si es pesado la piel de este oso que está digamos encima de la cabeza de ella como hacer si va a ser totalmente grande o simplemente va como hasta la mitad de la espalda porque obviamente hay que tener un poquito de lógica sobre la gravedad sobre el peso de las cosas y no es lógico por ejemplo colocar una caja súper gigante en la espalda de un personaje y personaje se vea como como si no tuviera nada en la espalda siempre hay que darle un poquito como de peso y como que tenga un poquito de inclinación el cuerpo para que se vea que si está sosteniendo algo porque la gravedad lo hace inicialmente entonces comiendo como a trabajar sobre esta piel normalmente va un poquito como hasta la parte del ombligo pero en la espalda ya lo que se está viendo que en la parte de las piernas es como un vestido que es el vestido larguito estos vikingos tenían más que todas las mujeres tenían como este tipo de trajes largos porque pues si hablamos de que estaba en una zona donde está lleno de selva pues tenemos que tener en cuenta que pues no puede estar como tan descubierta y más que todo su cultura pues no era así entonces comienzo yo un poco como a jugar con esto y como poco a poco analizando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona entonces siempre es recomendable que cuando ya tenemos definido un poco el diseño del personaje en line art perdón el bueno el sketch porque line art es lo que ya sigue después de tener ya el personaje definido no por ejemplo ya no son tres vídeos sino ya se alarga a cuatro porque después de este que es totalmente como el proceso de tres personajes diferentes ya pasamos al line art y en el último vídeo ya entra la parte de color digamos como lo pintó como ejecutamos los efectos todo el tema del entorno los colores etcétera y pues ya con eso ya concluimos el diseño de en este caso de la vikinga entonces aquí yo comienzo como a ir analizando los los trazos no son muy perfectos en este momento no se preocupen que quede bonito que si quedó mal aquí lo que estamos es como explorando básicamente también pues obviamente lo el personaje tiene sus botas si ustedes aquí ya analizan qué texturas quieren utilizar no entonces no sé también puede ser también piel de oso o cuerina o cuero normalmente eso ya es cuestión como de cada persona y también analizar en qué entorno y temperatura se encuentra el personaje no si está en una zona selvática bueno está frío o está muy caluroso hoy está en un desierto en una parte de la selva bueno aquí son de uno uno comienza como a imaginarse la historia y como poco a poco dándole vida y lógica y sentido al diseño entonces siempre recomiendo muchachos que hagan más de dos diseños no por lo menos tres cuatro cuando ustedes vayan a hacer una entrega de unas propuestas a su director de arte porque esa forma pues la persona va a tener de donde escoger y no solamente se demoraron no sé un día haciendo un personaje y tienen que volver a cambiar sino aprovechen el día hagan bocetos muy rápidos y de esa forma pues ya al cliente le puede decir bueno el director oiga me gusta este pero que tenga por ejemplo algo del otro personaje etcétera etcétera y de esa forma pues ya va a ser mucho más rápido el proceso para ustedes este trabajo de concept art si es divertido pero cuando ustedes ya trabajan directamente en un proyecto es cuando ustedes ya van a sentir una presión y algo que ya no va a ser tan bonito no porque muchas veces le pueden decir no no me gusta la pose no está bien las acciones estos gestos no están bien y es donde comienzan ustedes a exigirse más y más porque esto ya entra un poco más más allá de digamos de la anatomía sino también es como vale vida al personaje a través del dibujo si tú puedes saber anatomía pero por ejemplo si tienes falencias en la gestualidad o que los gestos estén mal y se como muy serio vas a tener también problemas entonces todo va de la mano practicar todo un poco también dependiendo del proyecto no entonces en este caso lo que estoy haciendo para darle un poquito más de sentido a este diseño es que bueno si mató a un oso entonces obviamente cogió el cráneo y lo amarró en el palo no lo colocó ahí para un poquito más de no sé de miedo de imponencia etcétera y ya se ve un poquito como más como más cazadora por así decir ya que los vikingos en sí era un pueblo vigoroso y aventurero navegaban por mares turbulentos y llegaban a ciertos lugares o vivan muy lejos y desconocidos siempre como en esa forma de conocer cosas nuevas de aventurarse a nuevos a nuevas experiencias eran pues obviamente era un pueblo muy fuerte entonces cuando hablamos de la tierra que en este caso es nuestra vikinga lo que yo quería o en este caso lo que se quería o se pretendía hacer es que tuviera como esas características que no solamente fuera una vikinga de pronto con armas pequeñas sino la idea es que tengo un arma grandísimo entonces cuando yo comencé a trabajar en el cráneo del oso también hice como un estudio de cómo es el cráneo como pueden ver si el digamos el el bastón o el el palo y que podríamos decir que es el arma pues en cierta forma no no se ve imponente porque con un cráneo entonces lo que yo quise hacer es como que hacer un tercer diseño para poder como realizar otra idea que tenía para que se acercara un poco más como a este mundo nórdico y que tuviera una mejor influencia entonces volví y dupliqué organizadamente en otra capa y es un grupo como pueden ver pues yo hago grupos para diferenciar cada uno y tener el proceso entonces lo que hice fue como que cambiarlo vamos con el candado de pixel con otro comento color azul y con una capa nueva comenzó como a volver a diseñar encima pero ya proponiendo algo diferente entonces por ejemplo las mujeres vikingas ellas son como las encargadas del hogar pues eran de la cocina coser y hilar o sea como que la responsabilidad en sí de las mujeres vikingas eran digamos muy todavía feministas no entonces por eso en este caso quería como darle un giro y que fuera como más una mujer líder una mujer que pues si tienes obviamente su forma como forma de ser es como muy femenina pero al mismo tiempo es guerrera o sea no depende de un hombre para hacer las cosas entonces es como también darle un giro a las cosas porque obviamente en la historia siempre vemos la mujer un poco más débil y el hombre más fuerte pero si le cambiamos el chip y no sé en este caso la mujer es fuerte también ha matado a otro tipo de vikingos pues digamos las cosas cambian y no necesariamente tiene que ser una mujer musculosa si no es una mujer que tiene mucha resistencia y a veces el músculo no nos refiere como que tenga una masa muscular gigante sino simplemente es como su capacidad mental para poder luchar y poder como tener como como esas energías entonces en este caso comienzo como a hacer unos detalles en los ojos para darle un poquito como de variedad entonces es una vikinga que se pinta de esa forma tiene como el capul como hacia el otro lado como pueden ver entonces hay algo algo como unas pruebas entonces en este caso se está trabajando con una cintiq de 13 pulgadas digamos hablando en esta aprovechando este momentico si recomiendo que tengan una tabla pues la que ustedes se sientan más cómodos si es una Wacom, una Genius, una Union ya depende digamos del presupuesto y gustos entonces cuando uno trabaja sobre este tipo de herramientas se siente el cambio es muy diferente trabajar con una tabla pequeña a trabajar con una tabla grande y obviamente trabajar con una tabla que ya uno pueda dibujar en ella si sobre ella entonces son experiencias diferentes las tres funcionan para lo mismo pero obviamente cambia mucho en cuestión de experiencia y cuestión de flujo de trabajo saliendo de este paréntesis ya digamos ya se le hizo el peinado a la vikinga como hacer un diseño más de su época más con uniformes más digamos más lógicos al mundo nórdico entonces ya comienzo como a crear un poco como el pelo entonces también digamos la idea del diseño es que donde ella está encima hay una roca y la idea es que esa roca tenga como algo escrito ¿no? porque obviamente ellos hacen mucho las runas y el lenguaje de ellos pues obviamente es un lenguaje que ya hoy en día pues no se utiliza ¿no? pero es muy bonito como tener en cuenta todo este tipo de elementos ya que eso es lo que enriquece cada cultura ¿si? por ejemplo los muiscas o los aztecas tienen su propio lenguaje y eso es interesante poder rescatar algunas cosas y como que analizar y estudiar de fondo como fue la época ¿no? entonces ya comienzo como a hacer un plano general digamos alejarlo un poco para analizar de acuerdo a los otros diseños como va quedando obviamente como esta vikinga los canos de medida pues es un poquito diferente es alta y durante digamos más adelante del vídeo comienzo como a ajustar los canos de medida como arreglar un poco porque sentí que estaba como que los brazos muy largos etcétera digamos el tema de la anatomía es algo muy complejo porque por más que tú digas no no me gusta copiar realmente ningún ser humano me atrevo a decir que puede digamos crear algo sin haber visto obviamente si has estudiado anatomía toda tu vida y llega un momento que ya comienzas a crear cosas y solo pues ya es diferente ya lo estudiaste y ya te lo sabes de memoria pero si una persona pretende hacer anatomía y nunca ha visto o nunca ha dibujado por ejemplo un modelo en vivo o por lo menos dibujar o copiar objetos como una mesa o una pelota pues difícilmente va a conocer algunos conceptos entonces siempre es recomendable tener referencias para apoyarse digamos de apoyo obviamente en el vídeo anterior tengo mis referencias digamos son cuerpos anatómicos y en eso yo me baso para entender un poco como sería el movimiento del cuerpo en este caso ya comienzo como a trabajar un poco más digamos el custom design analizar un poco más como el vestido la lógica el movimiento del cuerpo obviamente cambió muchísimo respecto a los otros dos diseños entonces yo comencé como a darle un poquito más como de armadura obviamente es un poco más lógico digamos de acuerdo a la historia que quiero digamos contar obviamente la vikinga puede ser totalmente con un taparrabos y ya pero quiero mantener como esa lógica de que realmente un vikingo tiene su uniforme y ya se sabe como es pero la idea es como crear su propia línea entonces cuando yo hablaba de la roca básicamente cuando digamos el arte vikingo es un arte muy decorativo y digamos tienen seis estilos de carácter que se digamos propio como el oseberg, el borré, el yejin, el mamem, ringeric y urnes entonces son estilos que fueron sucesivos pero con la singularidad de que la preeminencia de uno no significó el abandono del antecesor sino su incorporación a la nueva hegemonia básicamente digamos manejaban digamos unas decoraciones diferentes y eso no variaba entonces si ustedes se ponen a analizar digamos las runas digamos es un sistema de escritura muy antigua de los escandinavos escandinavos que son signos y símbolos obviamente funcionan como un alfabeto religioso y obviamente pues de esa forma se comunicaban de acuerdo entonces cuando ustedes vayan a trabajar un personaje en sí procuren de investigar un poquito yo sé que a veces es un poco complicado porque hay mucho libro, hay mucho texto, te gusta información, hay otros que de pronto te pueden cambiar algunas cosas pero por lo menos la idea es que tengas como una base para entender digamos su cultura cuando uno diseña personajes y si es fantástico uno puede hacer cosas que no existen pero si digamos a ti te solicitan un diseño y necesitas que el diseño sea de una época con una ropa específica con un clima y un entorno la idea es que se estudie con precisión todo eso entonces todo tiene una razón de ser entonces acá muchachos ya voy como que dar un poquito más de detalle voy dando detalle ajustando un poco la anatomía como pueden ver el personaje en las piernas ya no están tan largas se redujo un poco obviamente en la anatomía digamos el ombligo o la cadera hacia la cabeza en teoría es la misma medida que desde la cadera a los pies entonces es un tip que algunos ya lo conocen pero los que no pues para que lo tengan en cuenta entonces como pueden ver ahorita estoy trabajando como con el hacha pero si lo estoy colocando al revés hacia abajo porque porque obviamente es una arma pesada y pues si lo dejamos hacia arriba pienso yo que el peso la gravedad etcétera no sería como tan lógico pero si yo lo dejo hacia abajo obviamente el peso del hacha que es la parte metálica más pesada obviamente queda bien estando en el suelo y no hacia arriba digamos al lado de la cabeza de la chica no es que no es que ella es débil sino es una forma darle como más sentido al diseño entonces recuerden muchachos que en este punto hay que tener en cuenta por ejemplo las líneas de acción por ejemplo no se preocupen de que el diseño quede perfecto sino simplemente estamos en una exploración estamos analizando estudiando cómo quiero yo el diseño entonces aquí todavía no hay nada definido simplemente es como tranquilizarse disfrutar yo sugiero que escuchen música mientras van trabajando también pueden ver documentales o escuchar digamos libros de superación personal porque hay personas que también pues con esto del dibujo les cuesta porque es algo que conlleva mucho esfuerzo mucha concentración mucha disciplina y es bueno que escuchen cosas que los motive todo el tiempo me envían una película motivacional que escuchen por ejemplo audios que los hagan sentir mejor y en este caso pues siendo muy sincero nadie es mejor que nadie todos somos iguales simplemente es cuestión de trabajar duro y luchar por sus sueños entonces cualquier persona puede tener una habilidad impresionante y puede llegar a cualquier empresa que desee con trabajo con esfuerzo con esmero entonces hay preguntas que nos hacen en el canal de youtube y hay chicos que se sienten desmotivados que no pueden porque no sé no les queda grande o no tienen la paciencia o siente que hay mucha gente que tiene más talento o se han sentido que les da pena subir lo que hacen yo lo que les puedo decir es que primero no tengan miedo y no les de pena de su trabajo ¿no? siempre tengan en cuenta que con esfuerzo y con práctica se llega lejos y cualquier persona puede llegar a lo que quiere si se lo propone las personas que ya están en la cúpula ahí arriba o sea bien bueno son personas que han trabajado durante años se han sacrificado han invertido tiempo y pues la idea es que aprovechen digamos el tiempo si están por ejemplo en vacaciones o están un poquito como descansaditos aprovechenlo para dibujar si sienten pasión por esto háganlo si vieron yo tuve como que la referencia y siempre estoy como mirando todo eso siempre estoy como que analizando si está bien si me está cuadrando la anatomía bien yo siempre digo que hay que practicar así dibujar digamos hay gente que utiliza recursos de 3D no está mal pero yo siento que es bueno practicar la anatomía 100% por muchas razones para que digamos tú como una persona que tiene como esa visión de ser una digamos un concept artist sepa que es lo que estás haciendo porque eso es lo que hace que tú seas muy profesional en un campo que si conoces de anatomía listo si necesitas un recurso de 3D lo puedes hacer pero desde que tú sepas ese concepto y tengas en conocimiento que tú puedes lograr cualquier cosa porque ya tienes un estudio previo y porque todo el tiempo lees libros y lo practicas vas a tener un nivel superior y obviamente es un reto para ti mismo porque muchas personas ven muchos videos muchos tutoriales pero no ponen en práctica y por eso es que no crecen artísticamente yo siempre sugiero que practiquen todo el tiempo hagan cualquier cosa o sea no necesariamente tienen que hacer dibujos profesionales sino simplemente traten de dibujar si traten de coger una libretica o un esfero y sigan bocetando así sea un poquito de urban sketching como en ocasiones lo hacemos en nook y salimos a los parques fomentamos digamos esta metodología de trabajo y no esperen que una persona los invite simplemente ustedes mismos cuando quieran salgan y aprovechen el tiempo y dibujen yo pienso que cuando uno está en ese momento dibujando lo saca uno de esa zona de confort y del estrés y digamos del consumismo etcétera y te puedes tranquilizar y salir de digamos de los problemas un momento ok entonces en este momento estoy ajustando un poco como la anatomía eso es lo bueno por ejemplo de las herramientas digitales que pues tu agilizas tu flujo de trabajo digamos anteriormente los artistas digamos los concept artists utilizaban el óleo utilizaban muchas herramientas para mostrarle al director para las películas o videojuegos hoy en día ya no hay como esa necesidad porque obviamente eso en tiempos pues obviamente lo digital te ofrece algo no sé una y velocidad impresionante para terminar las cosas entonces en este momento comenzó como analizar el diseño del arma aquí todavía no me estoy preocupando de cómo va a ser el diseño sino aquí estoy haciendo como unas ideas por ejemplo aquí ya tenemos ya las tres pienso que cuando yo comencé como a decidir cuál es el que más me gusta yo me fui más como para la tercera opción porque digamos por la posición que tiene el personaje porque me parece más coherente a la historia al concepto a lo que se quiere hacer sí y más que todo es como que el diseño en sí me gustó más me hace más imponente el arma le hace ver como una mujer que si yo la veo digamos un ejemplo digo esta mujer si puede ser capaz de alzar esa h entonces son cosas que uno analiza digamos estos son conceptos muy aleatorios digamos no son cosas que no van regidas a un proyecto real pero digamos en este ejercicio la idea es que ustedes conozcan por digamos las bases para poder diseñar un personaje obviamente en el taller nosotros tenemos un proceso de dos meses donde uno les enseña o por ejemplo yo les enseño cómo se hace una narrativa cómo se escribe una historia cómo se trabaja con el mood board cómo se seleccionan los colores cómo por ejemplo se hace ejercicios de tune length etcétera 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 para tener un proceso supremamente ligero obviamente acá como el vídeo va un poquito acelerado pues simplemente es lo que yo hago es como un comentario cómo se está haciendo pero no se enfatiza tanto en el proceso eso es lo que quiero dejar claro para que para las personas que estén interesadas en tomar el taller simplemente nos escriben al correo nuncaentretenmen.com y de ahí le damos toda la información como pueden ver yo hago un archivo nuevo si obviamente con pixeles trabajo sobre 300 porque obviamente me da una alta resolución y obviamente 300 pixeles por pulgada es la cantidad de información que me arroja y obviamente pues es más pixeles más información ya puedo ver mi trabajo en alta ya para impresión y todo eso ya cambia drásticamente todo se tiene que bajar un poco la resolución etcétera y obviamente ya deja de ser RGB sino ya pasó a ser a CMYK entonces ya con digamos se hace un archivo nuevo y ya comienzo a trabajar en ese archivo nuevo el diseño entonces ya comienzo ahí a hacer pruebas este archivo ya lo guardo porque me gustó como el proceso siempre guarden eso los procesos porque eso le pueden ayudar a digamos a entender y obviamente a tener como portafolio cómo mostrar los procesos para cuando ya tengas el resultado final puedas tener ese feedback y obviamente si a ti te gustaría pedir un feedback de una persona también lo pueden hacer en nuestra digamos en nuestra fanpage si ustedes quieren hacer ejercicios y nos quieren enviar por la página o por la fanpage con mucho gusto nosotros le respondemos y le damos un pequeño digamos feedback de si está bien cómo van etcétera entonces les doy como esa esa luz verde para que lo hagan listo entonces aquí ya estoy guardando el archivo entonces ahí trabajo con el panel de historia recomiendo que lo tengan activa es una forma como de control Z perdón ahí y si ustedes se quieren devolver simplemente oprimen lo que han hecho hacia atrás y ya pues es como un control Z más rápido entonces yo siempre trabajo con fondo gris ahí están viendo el porcentaje en el que me gusta trabajar comienzo como a poner una referencia de la naturaleza que quiero ejecutar entonces como vieron ahí si ven yo selecciono le doy herramienta transformar muevo un poco el nodo para mover digamos el bracito de esa forma entonces en este proceso aún no tenemos el diseño finalizado ya en el siguiente ya vamos a trabajar con el lineart digamos es el cleanup vamos a hacer una limpieza vamos a dejarlo bien bonito bien trabajado es un proceso largo porque obviamente cuando trabajamos sobre lineart estamos trabajando en que la línea se vea lo más pulida posible que obviamente cuando vayamos a pintar no nos perdamos sino eso es lo que nos permite digamos la línea en su mejor forma que cuando uno pinte obviamente ya podemos hacer algo bien consolidado y en orden entonces yo hice como un ejercicio por ejemplo diseñando otra idea del hacha pero me quedo con la anterior entonces siempre recomiendo hacer este tipo de cosas algunos props de apoyo para mirar que otras posibilidades de armas pueden hacer entonces aquí ya sé que el proceso desde el vídeo anterior es largo pero lo que se pretende mucho es que ustedes entiendan que esto no es como a la ligera sino esto es de poco a poco trabajar con mucho entusiasmo dedicarle su tiempo sin afanes si ya si ustedes quieren publicar constante hagan dibujos de práctica pero cuando es un proyecto donde va a tener como una exigencia procuren de ir con calma como si fuera una obra en lienzo si fuera óleo que obviamente hay que esperar que se seque etcétera entonces esto es lo mismo o sea hay que trabajar mirar digamos descansar mirar al otro día mirar si hay unos errores que me gusta que no me gusta y poco a poco ir como desechando lo que quizás no me gustaría ver y más bien como ir mirando otras opciones para aportarle a este ahora entonces muchachos siempre digamos todo lo que he hablado siempre recomiendo practicar definitivamente la práctica hace el maestro siempre mirar documentales de crecimiento personal siempre darse como ese momentico de salir despejarse si les gusta la lectura lean y todo eso los enriquece siempre recomiendo que lean los libros por ejemplo de James Burnett de teoría de la luz y color mirar digamos los libros de Andy Loomis, libros de anatomía siempre estar como a la vanguardia siempre estar ahí estudiar la anatomía es algo pienso yo de toda la vida realmente porque la anatomía no es nada sencilla por más que te digan que tú aprendes a dibujar uno puede durar toda la vida y siempre va a aprender algo nuevo siempre vas a en cualquier cosa vas a aprender y eso es lo que hace que un artista tenga esa riqueza de tener en cuenta que siempre se va a aprender a la medida que van pasando los errores no porque a través de los errores vienen nuevas oportunidades no entonces en muchas partes como por ejemplo Bob Ross él dice que pues accidentes felices no entonces cualquier accidente te puede atraer algo totalmente diferente y pues una obra espectacular entonces aquí como pueden ver dice como el ejercicio la anatomía básica para mirar digamos los canons de medida siempre trato de cerciorarme que quede bien obviamente se va mejorando con el tiempo si de pronto en este no le quedo pues siempre procure de estar ahí pendiente de que todo quede como en su sitio y no como que oiga me quede un brazo más largo me quede un pie más largo que a veces le pasa mucho a los muchachos que tienen como piecitos más largos que otros para que fueran cojos etcétera pero bueno estos son cosas como tips que yo recomiendo que hagan mientras van trabajando entonces van prendiendo la capita van mirando como va quedando entonces muchachos no olviden suscribirse digamos a nuestro canal de youtube donde siempre van a estar ahí las notificaciones van a poder ver digamos las conferencias en vivo que estamos trabajando en este momento tenemos también un taller de modelado de props y entornos para videojuegos para los que se digamos les entonces interesa el modelado con nicolás mendoza y tenemos este taller de diseño de personajes que también está tiene bastantes cupos abiertos y nos pueden escribir al correo nunca entertainment arregime.com y pueden pedir la información para para que se excepcionen de cómo hacer la modalidad de trabajo y que lo que van a aprender durante los dos meses que se van a trabajar entonces aquí yo invierto digamos la imagen porque este efecto como de espejo creo que lo hace muchísima gente y no solamente en lo digital sino también cuando yo dibujaba yo me miraba al espejo y digamos uno dibujaba en papel y uno lo coloca al frente al espejo y uno comienza como los errores entonces así mismo funciona lo digital tú cuando volteas la imagen si lo volteas horizontalmente tú te fijas en que hay errores y comienzas como a mirar ok voy a tratar de cambiar esto modificar esto y siempre es eso no estar ahí practicando moviéndote siempre estudiando siempre eso es lo que hace que ustedes sean mejores cada día no como que ser facilistas como que ustedes hacen el dibujo y como que chao sino no es tanto por los clientes sino es para ustedes mismos o sea si ustedes realmente les gusta esto y les apasiona esto créanme que se van a sentir bien cada vez que ustedes hagan las cosas como con corazón entonces es una riqueza ustedes puedan realizar un personaje de esta forma no copiando a otra imagen sino ustedes siempre tratando como de crear algo según sus estudios según su esfuerzo cuando ven esto el resultado pues realmente es algo de como de uno sentirse muy bien entonces aquí yo comienzo como a mover un poquito como el hacha dándole como que los toques finales y bueno ya pues ya casi termina este segundo episodio de digamos esta serie de vídeos de diseño de personajes faltan otros dos donde continúa el lineart y luego ya terminamos con el pintado que es lo que yo sé que hay mucha gente que lo pide que quiere ver cómo se está pintando entonces nuevamente muchachos espero que les haya gustado este vídeo que realmente aprendan un montón nuevamente les recuerdo suscríbanse a nuestro canal de youtube nos pueden seguir en nuestras redes sociales tenemos cursos donde ustedes pueden aprender cómic modelo 3D, diseño de personajes o diseño de videojuegos entonces muchachos no es más y nos vemos en la tercera sesión chau chau